Hola amigos, siendo exactamente las seis cuarenta y nueve de la tarde de hoy domingo seis de junio nos encontramos en la zona de la ex estación en donde ya la sección de la zona ochocientos cincuenta y cinco ha cerrado. Vamos a pasar para ver cómo es que se hace el conteo de los votos y percatarnos de cómo es que los capacitadores y también los voluntarios de casilla hacen su trabajo. Acompáñenme. Ya en el interior del recinto podemos percatarnos cómo es que existen las lonas para que cuando se abran los votos se puedan ir colocando en cada una de las casillas que les tocan para que así puedan hacer el ejercicio de contar los votos de una manera más ágil, segura y confiable. Hola amigos y después de cuatro horas de espera para que se mostran los resultados aquí en la sección ochocientos cincuenta y cinco correspondiente a la ex estación, siendo exactamente las diez con cincuenta y tres de la noche podemos observar cuáles son los resultados los cuales en esta sede, en esta sección se dividieron en dos tantos. El primero que estamos viendo en pantalla se dividió de la A a la M, los resultados a las diputaciones federales, diputaciones locales y el ayuntamiento. Amigos, un arduo trabajo de parte de todos los funcionarios de casilla, también de todos los que estuvieron colaborando de parte del IEJ y del INE en estas votaciones dos mil veintiuno en la ciudad de Guanajuato capital. En este momento en pantalla les vamos a mostrar los resultados de las votaciones a diputaciones locales, el ayuntamiento y diputaciones federales, la sección que corresponde a la M a la Z. En el interior del recinto podemos a ustedes comentarles que los funcionarios que aún quedan en casilla, que son aproximadamente entre tres y dos personas y también personal del INE y el IEJ se encuentran recogiendo el material que estuvieron utilizando durante todo el día, recordándoles que los funcionarios estuvieron aquí desde las siete y media de la mañana, empezando labores a las ocho y culminando a las seis veinte en esta sede, ya que varia gente estuvo formada todavía y llegó. Bueno, con eso nos quedamos con estos resultados para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.